Gracias por el pase Elías Clavería y estoy muy bien acompañada porque estoy con el productor musical del gran programa Tiempo Musicales de UCB Televisión, Carlos Artigas. ¿Cómo estamos Carlos? Muy bien, gusto saludarte y qué rico que podamos conversar. Cuéntame un poquitito acerca de este gran programa que se está viendo, cuánto tiempo, cómo nació la idea. Mira, esto nace justamente con el problema que tenemos hoy día a nivel mundial que es la pandemia en que no ha habido escenarios para los artistas, no ha habido programas de televisión donde presentarlos entonces quisimos buscar la forma de darle pantalla a nuestros valores, a nuestros artistas, a los nacionales. Hicimos este programa con muchas ganas, con muy pocos recursos, pero ahí estamos, ya llevamos 12 capítulos y el programa ha ido de menos a más. Y bueno, y felices porque hemos tenido la colaboración de todos los artistas nacionales y ellos han tenido la oportunidad también de mostrarse a través de TV5, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica del Paraíso. Así que eso es un poco lo que nos motivó, darle pantalla a los artistas nacionales. ¿Hace una invitación para que los artistas nacionales vengan a mostrar su material acá en Tiempo Musical? Claro, yo invito a todos los artistas nacionales a participar en este programa. Famosos, no tan famosos, emergentes. Apoyémonos, o sea, siempre se habla de que los artistas son desunidos. Bueno, esta es la oportunidad de que nos unamos. Si hay gente que tiene mayor audiencia, bueno, que coopere con este programa para que así también aprovechar de mostrar a los que tienen menos y poder dar la posibilidad de que se desarrollen. Aquí hay muchos artistas que han hecho inversiones millonarias en producciones. Lamentablemente no las pudieron presentar el año pasado por el problema de la pandemia, por el estallido social. Y lamentablemente en la música, lo del año pasado, hoy día ya pasa a ser un poquito añejo. Entonces que no se pierda el trabajo y cooperemos y démosle pantalla. Ya va a venir la normalidad de este país y van a tener todo el trabajo. Pero si no nos apoyamos, la gente se va a olvidar de los artistas. Bueno, y también decirle a la gente que no tengan miedo porque hay resguardos acá, lo necesario, como escarillas. Estamos todos usándolas, tenemos prevención, estamos cada dos o tres minutos limpiándonos las manos, pasándonos alcohol por la cara. La precaución está. Pero más que la precaución está el deseo de mostrar el trabajo a los artistas. ¿Qué son los horarios? ¿En qué señal se ven? Mira, esto se transmite por UCD Televisión los días sábados a las 16 horas, 4 de la tarde. Y el día domingo a las 11 de la mañana. No se lo pierdan, es súper entretenido el programa, buenos artistas, buenos números. Así es que apoyen también los telespectadores con la audiencia, porque esto también se mide por el writing. Eso está en YouTube, ¿no es cierto?, Tiempos Musicales. Y también en el YouTube de nuestro conductor Elías Clavería. Entonces vuelve a hacer el llamado a la gente para que participe o vea también el programa. Sí, los invito a ver el programa, los viajados de día domingo. Apóyennos, apoyemos los artistas y que los mismos artistas se apoyen entre ellos. Se los pido, por favor. Muchas gracias, Carlos, te dejamos. Y acá estamos nuevamente con Elías Clavería en Tiempos Musicales de UCD Televisión.